Una de las operaciones más brillantes de masa... Es hacerse pasar porque él no es de este gobierno. Y porque todos esos factores de detención no existen. Y es llamativo, lo más llamativo, es que los opositores no logren, digamos, acepten esa ficción. Bueno, vos mostraste ahí el número. O sea, esta inversión en los términos de la ida al barotage se debe a la provincia de Buenos Aires. O sea que se debe a Máximo Kirchner, a Cristina Kirchner, a Axel Kicillof y a la política bonaerense. Se debe a Insaurralde. Eso no es gratis, Carlos. ¿Qué quiere decir que no es gratis? Bueno, que masa va a tener que disputar el poder. A ver, Kirchner, cuando le tocó el mismo rol, Néstor Kirchner, de disputar el poder con Dualde, lo ganó. De la Rúa lo perdió. Fernández lo perdió. Macri no lo sube usar, no lo sube usar. Entonces me parece que vamos a un enfrentamiento clásico que tiene que ver con que en la Argentina, lamentablemente, la disputa por el poder ocurre no antes ni durante la elección, sino después de la elección. Y eso ha obturado, seguramente, y muy especialmente en el caso de Macri, la gobernabilidad. Voy a ir finalmente al tema de los consensos. Acá hay un rasgo que me parece que se vuelve a presentar eventualmente en el caso de que gane mi ley, y ni hablar en el caso de que gane mi ley, de que la política no ha conseguido dirimir el problema del poder en una elección presidencial. Es un drama, ¿no es cierto? Pero es un drama que me parece que está presente en los últimos casos en la Argentina. Yo diría, después del pacto lío es para acá, en todos. El segundo tema que me preocupa mucho es que ambos candidatos, tanto Massa como mi ley, han mostrado durante la campaña, inclusive antes, y muy antes de la campaña, rasgos muy autocráticos. A ver. Tal vez a muchas personas les resulten sutilezas, pero a mí no me resulten sutilezas. Déjame decirte primero que probablemente hoy haya que ser un poco loco, un poco mentiroso, un poco diabólico, y un poco payaso, para volverse un candidato votable. Lo vemos en gran parte del mundo. Trump, por ejemplo. Bolsonaro mismo. Pero fuera de eso, Massa, por ejemplo, ha... A ver, sabés muy bien que Massa tiene fobia por la crítica. Igual que Kirchner. Yo imagino a Sergio Massa como una figura que deriva de cuál peronismo. De Menem, de Cafiero o de Kirchner. De Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner. Todos sus rasgos conectan con Néstor Kirchner. Entre ellos, esta pulsión adversa a la crítica, que yo la he vivido, naturalmente, en mi condición de crítico de Sergio Massa. Durante la campaña pidió un examen mental de sus rivales. Y mandó una ley al Congreso, que no va a salir, por cierto. Pero yo pensaba, bueno, ¿qué otros rasgos se le ocurriría investigar? ¿Qué otras preferencias, costumbres, adversidades que presentan sus rivales son investigables? ¿Sus preferencias sexuales? ¿Sus hábitos personales? ¿Su amor por la patria? ¿Si les gusta el himno? ¿Es muy peligroso eso? ¿Es muy peligroso? ¿Es muy peligroso? En el caso de mi ley, por ejemplo, hay una frase muy interesante, muy interesante, de Alberto Venegas Lynch, en su posición de prócer del liberalismo en Argentina. Conozco muy bien a Venegas Lynch. Conozco muy bien sus ideas, porque yo me auto-eduqué, sabía, soy un autodidacta, y yo me eduqué en ese mundito, digamos, del S.A.D. y de las ideas ultraliberales de hace 40 años. Entonces, conozco muy bien a la gente que compone ese grupo, y de hecho he tenido allí muchos amigos. Ezequiel Gallo, por ejemplo, a quien habrás conocido seguramente, o Armando Rivas, ¿no es cierto? Gente muy talentosa. Venegas Lynch usó una palabra que a mí me resultó dramática, es la palabra desvío. ¿Percibiste eso? Cuando él plantea que hay que romper las opciones con el Vaticano, o no le puede gustar el Papa o no, eso es un tema de cada uno, él dijo, porque el Papa se desvió. ¿Cómo que se desvió? Yo me he desviado también, ¿no es cierto? De aquellas ideas tan rígidas, digamos, del ultraliberalismo. Es una frase más para que la diga un Papa. No, se desvió. A ver, todos somos de un modo u otro desviados desde un punto de vista tan tajante, tan ideologizado, tan radicalizado, tan anacrónico, como es el que expresa Venegas Lynch y la gente que rodea a Javier Millet. Eso me parece un rasgo tremendo, ¿no es cierto? Porque, bueno, a ver, se supone que la democracia es la gestión de los desvíos, ¿no es cierto? Todos creemos que el otro está desviado. Claro, es decir, además, ¿sabes qué? Ahora te quiero hacer una pregunta más, hacerlo sobre esto que estás diciendo. Pará, una frase más. La palabra desvío suena enfermo. Sí, sí, anormal. Anormal, es decir, no es un tipo que está equivocado, uno empieza como yo, es un desviado. Es un anormal. Perdón. No, estaba pensando, esto que vos estás diciendo, lo estás planteando en el horizonte de un gobierno de Millet. ¿Cómo sería un gobierno de Millet? ¿Qué rasgos autoritarios tenía un gobierno de Millet? Ya dijiste los de masa. También los de masa. Pero lo que me interesa preguntarte es, este tipo de discurso tan ideologizado, que más que un programa de gobierno lo que propone es una especie de reforma social donde no se habla de cosas concretas. Muy difíciles. Modelo. ¿Cómo pensás que puede funcionar? ¿Qué grado de eficacia puede tener para ganar un ballotage? Ninguna. ¿Eh? Ninguna. Ninguna. A ver, Millet tuvo que convocar a Patricia Burrich, a quien llamó hace una semana, terrorista, asesina, digamos. Yo estoy de acuerdo con que la gente cambie punto de vista, pero cuando cambia, con dos días de diferencia, digo, flaco, ¿qué me estás diciendo? ¿Entendés? O sea, yo soy, a mí me gusta el cambio, por lo tanto me gusta que la gente cambie opinión. Es más, no condeno a la gente que cambia, en todo caso, para bien, ¿no es cierto? Ni mucho menos. Pero Millet cambió de opinión en 48 horas, ¿no? Entonces me parece que vamos a estar viendo un Millet que es estrictamente una figurita, digamos, un dibujito animado del marketing, ¿no es cierto? Le han dicho, de sí que Burrich es una terrorista que asesinó personas. Burrich mata gente. Ahora, decir lo contrario. Entonces, dice, no, no importa, hay que convocarla igual. ¿Qué gran Ministro de Seguridad sería, no es cierto? Ahora, estamos en presencia de un fenómeno que con independencia de su anacronismo y de su propensión, digamos, a la autocracia y de su fanatismo ideológico, es un tipo que se le lleva el viento por el marketing, igual que Massa. O sea, no hay mucha diferencia en ese sentido. Massa también tiene rasgos muy autocráticos, ¿eh? No solamente el de los medios y el de procurar examinar la composición mental de sus rivales. No es un tipo muy amigable con el diálogo, aunque ahora simulen la campaña a hacerlo. ¿Qué sería entonces ese gobierno de una unidad nacional al que convoca? Néstor Kirchner. ¿Qué? ¿Coptar al otro? ¿Coptar al otro? Comprarlo, ¿no es cierto? Repartir cargos. Vos lo dijiste, esos túneles ya existen. No es que va a decir, bueno, a ver, vengan todos. No, eso ya está. Vos decís que ese gobierno ya está armado. Y ponele, ¿no es cierto? Te agrego algo. En el sentido de que tiene colonizada a la oposición. Exactamente. Déjame poner esto un poquito en orden. Primero, me preocupa esta idea de que en diciembre no sea cerrado, sino que comience una nueva lucha por el poder. Eso obtura la gobernabilidad. Eso hace imposible gobernar, ¿no es cierto? Fíjate una cosa de Macri. Macri... Discúlpame. Es decir, vos, esta escena de hoy, que es una escena donde Masa ocupa el centro, y mira, esa foto, ¿no? No hay nada más. Nada, solo. Es un holograma de campaña. Exactamente. Detrás de esa bandera argentina está lleno de gente. Si no, no se explica lo que pasó. Se va a explicar si no. O sea, nos vamos a hacer la pregunta de si será más hábil o menos hábil que Alberto para enfrentar a Cristina. Exactamente. Suena más hábil, ¿no es cierto? Sí, sí, sin duda. Suena más hábil, naturalmente, ¿no? Pero detrás de esa bandera argentina, el día que alguien la corra, está lleno de gente. Y está lleno de sótanos. Lleno de sótanos. Que conectan, obviamente, a Masa y al peronismo con todo lo que hemos visto en los últimos días. Desde Rigau hasta González, desde Jesús hasta Cristóbal López, ¿no es cierto? Bueno. En segundo lugar, el subrayo de los rasgos autocráticos, que es un tema que a mí me preocupa, y que además hace juego con el hecho de que un trabajo de poliarquía de hace una semana sugiere que los argentinos y la democracia no nos llevamos del todo bien. Hay 50% de la gente que esté dispuesta a un proceso de orden más autocrático a cambio de que la economía mejore. Creo que acaba de pasar durante la campaña. Eso no es que va a pasar. Está pasando eso, ¿no es cierto? Tercero. Macri y Cristina Kirchner. A mí me pareció siempre que, es un poco teórico esto, pero me pareció, que Cristina Kirchner y Mauricio Macri estaban haciendo una jugada no muy democrática, que era preservarse para ejercer el poder de algún modo sin estar sometidos a una elección, sin estar sometidos a la voluntad popular. Y lo han conseguido. Finalmente, Cristina consiguió retener su espacio, que es la provincia de Buenos Aires, y Macri consiguió retener su espacio, que es la ciudad de Buenos Aires. Macri se ocupó, además, habría que hacer un interesante viaje, Carlos, a la cabeza de Macri, ¿no? ¿Por qué? Porque me da la impresión de que, lo conozco bien a Macri, tal vez por encima del promedio de nuestros colegas, y me da la impresión de que él se ocupó de que no ganaran sus eventuales sucesores, se ocupó de obturar la renovación de su espacio, como lo hicieron Alfonsín y Menem, es un gran defecto de los políticos argentinos, es decir, obturar la renovación. Alfonsín lo hizo en el radicalismo, Menem lo hizo en el peronismo, finalmente la renovación por algún lado sale, ¿no es cierto? Y Macri lo ha hecho en su partido. Él jugó todo el tiempo, ¿no es cierto?, este doble juego tan complejo, digamos, de Patricia O'Miley, ¿no es cierto? Eso es algo que los demás aceptaron, porque es muy interesante lo que aceptan los otros. También, claro, exactamente. Escribe un libro y es esta, la verdad, de lo que pasó. Exactamente. Y todos fueron a leer el libro, aún sus adversarios internos, y así, como dice Mauricio, fracasamos por esto y no por lo otro. Gran habilidad, para mí resulta admirable. Obviamente, claro. A ver, yo personalmente no lo vi nunca a Macri disfrutar tanto cuando perdió María Eugenia Vidal y él se preservó para la segunda vuelta. A mí me dijo, eso que tenía en el plan B, ahora te das cuenta que estaban equivocados, ¿no? O sea, acá aplica el mismo criterio de Macri. Macri se deshizo de Larreta y ahora se deshizo de Bullrich. Y finalmente, aunque los radicales se vayan y demás, él ha conservado su distrito con otro Macri, con Jorge Macri. Si se da el resultado que vos planteás, no es una jugada en el largo plazo inteligente, ¿no? Porque se va a encontrar con Massa, que probablemente sea su peor enemigo. Se va a encontrar con Massa. Si no termina ganando Milay, ¿no? Y con Cristina. Porque finalmente cuando Massa convoca a un gobierno nacional, ¿no? Fuera de los túneles y sótanos que todos sabemos que hay por debajo. Si acá no hay un consenso en una mesa no extremadamente grande acerca de la urgencia de los problemas argentinos, y en esa mesa no están ni Cristina ni Macri, ¿con quién van a hablar? ¿Con Patricia Bullrich? Bueno, ahora... ¿Con Larreta? Voy a... Voy a... Voy a...